¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí haciendo una carnita asada. Estamos haciendo unos distex de ribeye. Ya ahorita el asador está más o menos al puntito. Está un poquito alto, pero ya está como me gusta poder cerrarle. Mueverle un poquito aquí las brasas. Ya le pasé la cebollita para que... Para que se limpie el asadorcito. Ahí la parrilla. Este, como quieran los bistex, depende del gusto que usted tenga. Puede hacerlos un poquito así duritos. Aquí como well done. Algo... A mí me gustan well done, que están bien cocidos. Hay gente que le gustan con un poquito de sangre. Pues, o sea, cada quien su gusto, ¿verdad? Vamos a ver. Ahorita vamos a enseñarle los bistex. Son ribeyes para el día de hoy. Tenemos un poquito de salchicha. Oh, pues, jalapeno. Están buenos. Aquí estoy guardando la carne en mi parrilla. Después sacamos algo en este. Y luego estamos también aquí preparando ya los bistex. Ya están preparaditos. Un poquito de cebollita. Lemon pepper, que es el favorito de nosotros. Y todos están listos para la parrilla. Y... 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 Ahí está como quiera Con la lumbre todo se quema Ok le vamos a bajar un poquito la lumbre Porque está un poquito alta Además le cierras al asador Ahora nada más en lo que arreglas la carne Pero ya la carne en mi En mi carne ya está lista Voy a enseñarles un ratito Y nada más en lo que hago En llevar allá los bistecs Ya secando un poquito la lumbre Frens y voy Nunca como los bistecs cabrón No, no, no Vámonos Ok voy a empezar a poner ya los bistecs Aquí en la parriguita Voy a estirar Voy a levantar un poquito la lumbre Pero ahora más la cerramos Ahí están como la ven, como la ven Unos bistecs, unos ribeyes Unas salchichas aquí en el lado Ahí está la lumbrecita Está bien de todo dar ahorita No está muy alta Ahorita la voy a cerrar Para que se humeden un poquito Smoke them Está un poquito abierto aquí en el lado Para que entre un poquito de aire Y no se apague el carbón Ahorita estamos usando el carbón Ese del mexicano Ya tiene rato aquí Pero esto es carbón Mesquite Es lo que estamos usando hoy Bueno pues Mientras sale la carnita Vamos a poner un poquito de Ramón Ayala Y nos vamos a fregar una Vironguita Y aquí papá Se toma por amelo light Vamos a ver ¿Quién dijo yo? Una más Pues yo Por ahorita Mientras se coza la carne Allá Ahí está el asadorcito Ese asador Lo compré Lo compré a un vato Que estaba Allá en los oil rigs En los aceites Donde se van a Trabajar Y este Y había hecho Había hecho el Había hecho ese asador Y no lo estaba usando Entonces abajo Ahí se quita Y lo puedes poner En tu camioneta En el tailgate Es un tailgate pit Salud Eso Ahora me estoy subiendo un poquito Vamos a cerrar Que se hume un poquito A mí siempre Mi papá siempre me enseñó Que Le dejamos un espacio Aquí Para que No No se Cierra completamente Mira que sale Lomito en el lado Lo cerrado Que hay en el lado también Y pues Vamos a esperar Una y otra Muy bien Muy bien Pues aquí vamos Ahí va Poco a poquito Están Mira como están Están bien gruesos Los bistecitos Están bien gruesos Así como me gustan Ingresos Vamos a chichas Pero este La cosa no es un poquito lenta Así que vamos a abrirle aquí Al lado Para que vuelva a pescar El carbón Pero como quiera El carbón No se te va a acabar Especiales Para los Para los seis Si usted se tiene ahí Es perfecto Unito es más Lo que si necesito más De algo Es de otra Cheve Pues si es Así es Están los Miller Lights Bien fritas Entonces vamos a ver Como está la onda Acá Más que como quiera Que Ahora va a ser leve La cosa Porque Mañana nos vamos a ir A George West Texas Allá está un camarada Que me invitó A la cacería Vamos a ir a matar marranos Porque hay chingos de marranos Allá Y están Este La están regando Para Para el venado ¿Verdad? Porque ya se acer Ya está La temporada Del verano Del venado Está en full effect Y vamos a ir a Liquidar unos marranos Que andan ahí Regándola Y pues Si es que era más leve Va acabando la escenita Y este video Y hit the sack bro Vamos a Agarrar este Sueño Y levantarnos A las 3 15 de la mañana Para lanzarme A las 3 y media Llegar a las 5 y media A George West Echar maíz Y otras cositas Ahí que usamos Para los marranos Y Igual a lo mejor Pues ahí va a haber Otro video Ok pues Ya pongo el video Y se apaga La música De Ramón Ayala Pero pues Otro estaba tocando La rama Y me quiten Onde tú Me esperamos Está pescando Lombra Y aquí bajando Un poquito Vamos cerrando En el lado Como te digo El carbón No se estaba a acabar Solo que la oiga Si lo deje cerrado Pero no Esto lo acabamos De hacer aquí Darle un poquito Más de aire Aquí en el lado Es un poquito Más así Es todo Ahí se puede ver Que no se está quemando Nada Ahí van Más o menos Ahí van Más o menos Ahí va Ahí va Unos van a salirse Ya para que no se Resequen Los que están Más delgaditos Y los que están Más gruesos Van a quedar Pero ahí van Los salchichos También Muy bien Todo bien Looking good Ok raza Pues ya están Los bistecitos Los ribeye steaks Están listos Ya están Y mira Para que no se resequen Tanto Ahorita lo quise Voltear con la mano Y ahí está Mira Un colorcito Listo Con ganas Ya están Mira Para que no se resequen Tanto Aquí no les sale La sangre Se van a terminar De coser Como quiera Cuando los pongas En la olla Una olla así De metal Este Se terminan De coser Ya está Mira ¿Quién dijo yo? Ahí está Mira Gracias Diosito Que tenemos La oportunidad De Comer estos bistecs Ricos Y este Y rezamos Que Diosito le ayude También la gente Que no tenga De comer Bueno pues Aquí hay unos bistecs Salieron muy ricos Gracias a Dios Este Denle like al video Si les gustó Y gracias también Por el Por el Al apoyo Y Para que compartan El video Gracias Gracias